Vámonos pues comparito, aquí andamos grabando unas rolitas bonitas aquí en la ciudad de Miralona, California Aquí andamos echándole ganitas con los compas Junior García y los de la I, la nueva sensación en el rancho Tony Michel Vámonos pues comparito, para toda la gente de redes sociales Se los encargamos viejo, vámonos Suena y dice, échale viejo Vámonos viejitos chulo Un tiempo fui campesino y de este muy niño me enseñé a sembrar Y pero todo era tristeza, vi bien la pobreza, tuve que cambiar Échale viejo Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Échale mi compachino Muchos ando es trabajando, allá por Orango y para Zagatecan Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Échale compachino Saludos viejones a Michacán Juvianita Compachanito no se huirme Échale Esa cárcel de Orango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho que cante la banda para andar alegre Tanto ya me despido del rancho, creo que veo nacer Y ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Ahí nomás quedó viejitos, se los encargamos ¡Saludazos!